De acuerdo con las instrucciones dadas por la gobernadora Clara Luz Roldán, el Departamento del Valle del Cauca recibe a más de 600 hombres del Ejército Nacional en cumplimiento a los anuncios realizados por los Ministerios de Defensa y del Interior. Los uniformados llegan para atender especialmente territorios donde se focalizará acciones contra la criminalidad como Cartago, Buenaventura, Tuluá, Dagua y Buga. Camilo Murcia, secretario de Convivencia de Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca recibe a los soldados del Ejército Nacional. Atendiendo la instrucción de la señora gobernadora Clara Luz Roldán y de acuerdo al compromiso adquirido tanto por las fuerzas militares como por el señor ministro Iván Velásquez, estamos aquí dándole la recibida a nuestros más de 600 hombres del Ejército Nacional que vienen a fortalecer las filas de la tercera brigada del Ejército Nacional, quienes nos apoyan en todas las labores de control y seguridad en el Departamento del Valle del Cauca. Es importante recordarle a todos los vallecaucanos de la denuncia oportuna que debe realizarse por parte de todos los vallecaucanos. Todo esto a efectos de que la Fiscalía, la Policía, en articulación con nuestro Ejército Nacional, dé captura con los diferentes grupos delincuenciales en el departamento del Valle del Cauca y evitemos que hayan afectaciones de orden público en el territorio.